Buenos días, ¿qué tal estáis todos? Hoy en el Café con la Fermi vamos a hablar si los aceites esenciales producen problemas hormonales en niños. Quédate si te interesa. Es un tema hoy muy diferente. Muy buenos días a todos. Espero que ya estéis tomando, que hayáis desayunado, que hayáis tomado vuestro cafecito, vuestro té. Yo, como siempre, aquí estoy con mi agüita. Ya me he tomado mi cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ya veo que estáis entrando. Pues, como habéis visto en la presentación, hoy vengo con un tema muy diferente, pero que a la vez es muy... Bueno, pues para mí es muy importante y causó un montón de revuelo entre la gente que yo conozco sobre si es seguro usar aceites esenciales con los más pequeños de la casa. Y es un tema que constantemente, de vez en cuando, va saliendo. Así que hoy vamos a hablar sobre los disruptores endocrinos y los aceites esenciales. ¡Hombre! ¡Tura! Hola a todos los que se estáis uniendo. Pues venga, voy ya al lío. Mientras os vais uniendo, la parte que no veáis, pues ya la veréis al principio de la grabación. Pues como siempre, como sabéis, nuestras queridas moléculas aromáticas tienen superpoderes. Y estos superpoderes, pues son de todo tipo. Entonces hay algunas veces que nos dan la sensación de que buenos días, hola, ¿qué tal? A veces estos superpoderes nos dan la sensación de que no son muy buenos. Pero de eso es lo que vamos a discutir. Hoy en lugar de traeros un estudio científico, he elegido una página web que abarca un montón de estudios científicos sobre este tema. Y es sobre si los aceites esenciales, sobre todo el de lavanda y el del árbol del té, producen problemas hormonales en los más pequeños de la casa. Para empezar vamos a definir un par de cosas. ¿Qué problemas? ¿A qué se refieren a estos problemas? Hablan de que los aceites esenciales puede ser que sean disruptores endocrinos. ¿Y qué es un disruptor endocrino? Un disruptor endocrino es una sustancia que produce un mal funcionamiento de nuestro sistema hormonal a la hora de generar hormonas. Produce una alteración en ese funcionamiento normal. ¿Vale? ¿Dirruptores endocrinos es una palabra que es bastante conocida sobre todo en el mundo que nos movemos, que nos gustan las cosas naturales? Porque en realidad hay muchísimas sustancias en el mercado que nos producen problemas de salud. Y como ya hace mucho tiempo que yo sigo al doctor Nicolás Oblea, Olea, perdón, Olea, y hace poquito le hicieron una entrevista a Nuria Coyle en Soy Cómo Cómo, que es súper interesante si te interesa el tema. ¿Ves? Porque de verdad te deja alucinada en el montón de sitios que puedes tener productos que te pueden dar problemas en la salud. Pero hoy nos vamos a quedar con los aceites esenciales. Y si están dentro de esa categoría. Venga. Todo empezó en el 2007, creo que es, que un señor publicó en un artículo de estos que yo siempre os traigo sobre que habían encontrado evidencia en unos niños que le habían crecido de manera de manera o sea, habían aumentado sus senos por haber uy, cómo estoy hoy por haber utilizado productos con aceites esenciales con árbol del té. ¿Vale? Este estudio que yo lo tenía aquí y ahora no sé por qué no lo encuentro. Este estudio que es del 2007 aquí está este estudio este estudio que es del 2007 se basaba en tres casos ¿vale? En tres casos de niños en el que se habían encontrado pues eso alteraciones hormonales claro tres casos tres casos ¿vale? Tres niños ahí Robert y Serán en la página web que os voy a indicar en los comentarios pues lo primero que le comenta respecto a este artículo que primero son muy pocos casos y segundo se investigó qué productos habían analizado y se dieron cuenta que los plásticos que habían utilizado para poner esas sustancias que después se analizaban tenían bisfenol A bisfenol A si alguien no lo sabe es un tipo de producto plástico derivado del petróleo que se sabe y se reconoce que es un disruptor endocrino y que por tanto produce problemas en el sistema hormonal por tanto no se sustentaba ese efecto ¿vale? ese problema hormonal a raíz de primero tres casos y habiendo utilizado ese tipo de material pero claro eso se publicó salió en las redes y le dieron un montón de bombo él también aporta como evidencia sobre la actividad estrogénica de que precisamente la lavanda aunque la tiene según algunos estudios no es precisamente la que más tiene hay aceites esenciales que se conocen que tienen muchísimo más efecto en el cuerpo y relacionado con el sistema hormonal con el sistema endocrino como y de este tema adelanto que este sábado en los sábados de Móvere en Youtube que lo pondré después en el link en mi perfil para que vayáis a ver la masterclass que va a hacer el doctor Roberto Wimberg sobre qué es para que sepamos lo que es qué es un aceite esencial que se le considera hormonal pero eso es este sábado en el canal de Youtube de Móvere Natura Academy que lo podréis ver sigo con los estudios sobre los niños vale pues en el 2007 ese estudio pues ya se vio que no era relevante se rechazó y es más en el 2008 se publicó un documento diciendo de que los productos no se habían identificado que los los ingredientes de los productos no estaban definidos que no había evidencia que es más y que no había evidencia buenos días que no había evidencia de que los productos de esos de estos niños habían contenido aceite esencial y que no había no se sustentaba de acuerdo además sobre todo hablaba de jabones con aceites esencial y se sabe que precisamente el jabón el champú son productos que cuando tú te lo pones en la piel te lo pones hoy está mi gata contenta te lo pones y se retira por tanto no es precisamente un buen es un producto que se mantiene mucho la piel y se absorbe totalmente como podría ser una crema como podría ser otro tipo de producto un jabón precisamente se retira por tanto es que no se sustentaba por ningún sitio vale después para quien le interese hay un escrito de Roberti serán del 2014 que define súper bien compara el artículo de que se publicó en el 2007 y por qué él lo rechaza y sus justificaciones de acuerdo en el link que os voy a poner está todo esto que os digo venga y luego aparecieron más estudios científicos diciendo que los aceites esenciales producían problemas en los niños vamos a ver cuáles son ahora en este caso hablaban sobre todo del agua de colonia de violeta y sobre todo hay uno que se hizo más como más relevante que es el doctor Díaz que comentaba que se había detectado casos de ginecomastia prepubertal en exposición con aceites esenciales de lavanda vale y hablaba de los casos ¿cuántos casos? tres ¿vale? tres casos otra vez y estos casos él lo explica y concluye que se tendría que estudiar porque él según él había evidencia luego te miras bien el estudio y vuelve Robert Tisser a analizarlo y dice primero se han analizado esos productos que menciona este doctor y no tiene aceite esencial de lavanda los porque él estudia tres casos a ver si que no me equivoque y y no tenían aceite esencial de lavanda después que había utilizado un sistema de análisis que no es el idóneo para los materiales volátiles esto ¿cómo se explica? a ver en la química cuando analizamos cosas puedes utilizar infinidad de máquinas ¿vale? y en función de lo que quieras analizar tienes que elegir una u otra no todas valen para lo mismo y el y el equipo que utiliza este señor no es precisamente el mejor para los volátiles y después incluso se ha publicado después el análisis de todos los productos que aparecían en ese primer en el trabajo en el estudio del doctor Díaz hecho por otro médico y otro químico que analizó los cinco productos y que no contenían o aceite esencial y si lo contenían en cantidades mínimas ¿vale? no voy a entrar en qué productos son porque son muchos que por lo menos aquí yo no los tenía presentes y ¿qué más? y para que veáis que van apareciendo como decimos aquí en Cataluña como bullets como setas los casos estos pero fijaros que sobre todo estoy diciendo tres casos detectados otros tres casos detectados y otra publicación que quería hacer bombo sobre el crecimiento de de los senos en niños y en este caso 2019 cuatro casos ¿vale? cuatro casos en el que también decía que habían utilizado sobre todo agua de colonia este de violetas y que habían detectado que cuando se dejaba de utilizar esta colonia los senos dejaban de crecer eso también se ve en los otros estudios que cuando dejaban de utilizar ese producto separaba totalmente el efecto eso tampoco tiene consistencia ¿vale? pero en este caso también estos cuatro casos otra vez los productos no tienen aceite no contienen aceite esencial de lavanda ¿vale? y en de los cuatro de los cuatro casos uno de ellos era por inhalación y la inhalación era tan pequeña que incluso estudian cuántas partes por millón ha podido absorber ese ese niño y eran ínfimas por tanto tampoco tenía sentido y decía que 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 él o sea desmentía Robert y Serán sobre otra vez sobre este tercer estudio que os comento porque primero los los productos de agua de violeta no tienen aceite esencial de lavanda segundo tampoco se definió exactamente qué productos qué otros productos tenían esta colonia de agua de violeta y por tanto no podía asegurarse bueno es que no no sé otra vez no había consistencia en decir que el agua el aceite esencial era el que lo había producido esos problemas hormonales ¿vale? o sea que como veis os he explicado tres que sí que ellos afirmaban que había como sospecha de este tema pero uno eran dos eran tres casos tres casos tres casos y cuatro casos ¿vale? ay yo claro a mí cuando empiezan a verme esto y me llaman madres preocupadas y mi niño y yo he puesto árbol del té y pasa algo si lo uso pues ahora os traigo otro caso un cuarto un cuarto estudio y en este caso es un estudio epidemiológico hecho en el 2021 reciente reciente este estudio se presentaron 710 710 familias que finalmente se filtraron por aquello que os he comentado más de una vez de que hay unos criterios para que sean más homogéneos las personas los usos y demás y finalmente se quedaron con 556 personas familias en el que habían niños entre 2 a 15 años para que hubiese de todo y que utilizaban habitualmente aceite esencial de lavanda o aceite esencial de árbol del té vale que esa exposición mínima fuese de una vez a la semana o más si Mercedes exactamente lo que estoy leyendo es que estoy leyendo una cosa que dice Mercedes si no se ven los ingredientes bueno es echar la culpa a uno que ni lo tiene exacto vale bueno pues vuelvo al estudio epidemiológico 556 niños estudiados utilizando habitualmente aceite esencial de lavanda y de árbol del té en diferentes productos ahí se ve que había jabones había difusores había de todo de acuerdo y conclusión de este estudio es que no o sea que el tanto por ciento que se detectó de alteraciones hormonales era exactamente igual que la población que no suele usar aceites esenciales por tanto no hay evidencia que haya una relación directa del uso de aceites esenciales con problemas hormonales en los niños y en este caso lo está hablando una doctora y se han estudiado 556 niños yo cuando vi esto pensé mira es como como todo lo tienes que presentar mira ve señores es esto pero es que en mi alrededor yo conozco miles de familias que usan aceites esenciales yo soy una es que esto no lo había escuchado en la vida es que no lo habíamos escuchado en la vida por tanto pero bueno como a veces hace falta presentar cosas escritas estudios hechos y demás pues aquí señores tenemos un estudio hecho de lo contrario y no con tres casos ni con cuatro con 556 niños estudiados y seguro que irán apareciendo más así que como veis vale por favor las personas que tengáis niños y que estéis preocupadas ya podéis ver que no hay preocupación alguna por utilizar aceites esenciales cuando hay pequeños en la casa no hay evidencia de que estos aceites esenciales produzcan problemas en los peques lo contrario todos son beneficios no es por nada miraros y no todos los otros cafés y comentarios que hago en mi post en mi perfil para mí los aceites esenciales bien utilizados son maravillosos por tanto mientras lo utilicemos bien no hay ningún problema por tanto no hay problema vale mamis que tengáis niños pequeños no hay problema que utilizar los aceites esenciales os pondré en la descripción de donde he sacado la página web y todo para que lo podáis estudiar porque como siempre digo hago un resumen muy resumen de todo lo que leo para sintetizarlo y comentaroslo no entro en detalle vale así que quien quiera buscar el detalle allí tiene la fuente mercedes dice me da que es manipular a la gente usando el miedo como todo o sea es que en el fondo es eso el miedo el ayayay pero vaya como podéis ver se ha desmentido de acuerdo y sabe dice como sabemos si lo estamos usando correctamente pues Isabel preguntando a alguien que sepa yo no sé para empezar te digo tres reglas pocas gotas en tu difusor siempre diluido en la piel siempre pero diluido mucho vale no un poco mucho para que no tengas problemas en la piel mucho me refiero a en 10 en una cucharada grande de aceite vegetal ponle tres gotas cuatro gotas y eso te lo puedes aplicar perfectamente en la piel que no te va a hacer daño vale hablando de cosas muy generales para que te hagas una idea y no ingieras aceites esenciales que no tengas tú la seguridad de que se puedan ingerir y que no contengan tóxicos y que sean de plantas que se puedan ingerir y siempre usalos en el orden de primero inhalado si con inhalado no me va bien me lo pongo en la piel y si en la piel no me va bien o no no es busco algo otra cosa diferente la última vía de uso son el ingerido te acabo de hacer Isabel un resumen muy resumen otra vez de cómo se para saber si los estás usando correctamente y sobre todo si no infórmate habla con alguien que sepa sobre el uso de los aceites esenciales no me compréis aceites esenciales por internet y los uséis como me decía en este fin de semana a chorros que me que me decía la una chica que lo usaba chorro que echaba chorros de aceites esenciales en el difusor porque no olía ya vimos luego que ese aceite esencial que estaba usando pues precisamente había muchas otras cosas además de aceite esencial en ese bote vale como voy voy bien qué tal qué queréis preguntar buenos días hace siete meses que uso aceites esenciales y me ha mejorado la vida y la piel me alegro muchísimo Eli es que Eli es que es una barbaridad y podemos hacer un montón de productos de cosméticos naturales con ellos que yo sé que tú estás aprendiendo a eso muy bien muy bien qué tal os ha parecido dejadme en los en los comentarios si os ha sido útil esta información si tenéis alguna duda por favor preguntar comentar lo que necesitéis a ver estoy viendo a ver si hay algo que no me haya dejado vale vale en teoría no pero como soy a veces un poco malilla con esto venga muy bien pues hasta aquí el café si no tenéis ningún comentario ninguna pregunta por favor tranquilidad a la hora de utilizar los aceites esenciales y este sábado nos veremos en los sábados de Mobre hablando justamente de este tema y quien le interese también el tema emocional recordar que esta tarde hago así fijaros esta tarde tenemos una charla con una señora psicóloga italiana que es una maravilla es una experta en el uso de los aceites esenciales a nivel emocional aún estáis a tiempo para inscribiros en mi bio tenéis el link para inscribiros es una masterclass a través de la universidad y con una psicóloga italiana experta en aceites esenciales y en su efecto emocional escritora de libros es una crack si os interesa ese tema es un momento es una ocasión de lujo y Vir que dices Virginia dice justo me preguntaba esto mi hermana mi sobrino de 16 años tiene vale un montón en el mamario y utilizo los aceites esenciales desde la semana santa que no se preocupe Virginia pasale luego la web que te comento para que se quede tranquila hay otro montón puede ser o que le toca o por un problema suyo o vete tú a saber de qué otro producto puede ser el tema vale pero que no se lo achaquen los aceites esenciales no hay evidencia ya lo has visto no hay evidencia vale luego te paso la información y si no tenéis nada comentar como siempre me gusta que estos vídeos no sean muy largos nos vemos el miércoles que viene en un próximo café a ver qué es lo que saco porque ahora empiezo ya a escurrir mi cerebro y qué explico qué explico nos vemos la semana que viene os mando un abrazo muy grande hasta luego un próximo café un próximo café